qué supone mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de cervezas artesanales y bueno hoy estamos con una nueva cervecería para el canal cervecería maestra con este modelo rubia rubia es del estilo o el ya hemos hablado bastante de este estilo en el canal creo que lo hemos tomado como unas tres o cinco cervezas de este estilo si no me equivoco este estilo tiende a ser muy claro y bueno es de alta fermentación es fuerte este modelo en específico tiene 4.9 por ciento de alcohol o sea que es una cerveza que si no puede golpear no tanto no llega a los cinco pero está ahí rozando entre sus ingredientes están la el agua la cebada malteada los lúpulos y la levadura que es típico en las cervezas e1 bueno esta cerveza esta cervecería se fundó para eso del 2016 bueno ya por último esta cerveza en una medalla de plata en el concurso del barrito de oro si así es es un concurso también que se hace aquí en panamá de cerveza artesanales así que si ganó plata fue por algo bueno volvimos a la esquina y vamos a ver qué tal está esta cerveza y bueno aquí la tenemos como pueden apreciar es una cerveza muy rubia translúcida con una corona de espuma muy grande bueno en cuestión de aroma le siento bastante lo que viene siendo la malta y los lúpulos se ve muy interesante vamos a probarla bueno es amarga ligeramente acidita en cuestión de sabor se le sienten la malta más que nada y los lúpulos pero es muy fácil de tomar o sea como les explico no es pesada pues es ligera la verdad si me gustó el hecho de que sea bastante ligera combina de manera perfecta con el nombre de el modelo está muy buena está muy bueno se las recomiendo mi calificación para esta cerveza bueno yo le doy un 8 de 10 fácil bueno se las recomiendo o que se las recomiendo a las personas que ya tienen bastante tiempo tomando cervezas artesanales que porque es amarga es amarga pero en a desperdarse es de esperarse en una con él mis felicitaciones para cervecería maestra y bueno pasenla chévere ya ustedes saben que como como va a acabar esto así que para que contarnos chao no no no